Acceso Sin Límites es de NJ Productora. Estos jóvenes duran cuatro años estudiando y también tienen que pasar trabajo después de haber ganado un concurso para que sean nombrados. Repito, miércoles 4 de octubre a las 9 de la mañana hasta el martes 5 de octubre a las 10 de la mañana se va a levantar el campamento por el derecho a un nombramiento, por el derecho de la vida. Los derechos no se mendigan, se exigen y ya la profesora Candelera lo dijo, van a estar aquí hasta el final y como van a estar aquí porque no están exigiendo nada nuevo. Es un registro delequible que hay y que están todas las condiciones dadas. ¿Por qué no escucharle? Porque por una sola razón, por la necesidad de la despolitización de la educación. Hay que despolitizar la educación. Y después lo tercero es esto, aquí tiene que haber una gran campaña porque si usted duró cuatro años en una universidad estudiando, ¿por qué después te someten a una presión de participar en un concurso? Entonces la universidad no te forma para tu profesión. Entonces hay contradicciones internas, por lo tanto realmente repito a los profesores, no olviden esto, los derechos no se mendigan, se exigen. Y como tienen un derecho, vayan hasta el final y al final acompañemos, ustedes vayan como profesores, ahí estaremos con ustedes porque es un derecho que les compete realmente y se lo están violando. Fuimos a un concurso, pasamos nuestro examen, no estamos pidiendo nombramiento así por así a la ligera, pasamos nuestro proceso. Entonces él le está diciendo que no cree en la gestión que hubo en ese tiempo, pero nosotros no tenemos que ver con eso. Ministro, vamos a hacer más cuerdo cuando demos una declaración. Usted mismo dice que hay muchas vacantes, cuando se le pregunta por nosotros, que no se han producido. Entonces vamos a hacer más cuerdo. Yo soy un presidente de la expresión de los humanos, soy una expresión de los naturales. Y yo quiero hacerle una pregunta al ministro. Si todo lo más dentro que suyo me concurso, la mayoría, un 95%, un 98%, no tengo que verlo. Están nombrados todos en primaria. Mandados de áreas a primaria, español, matemáticas, sociales, todos están en primaria. Los de primaria los mandados iniciales. ¿Por qué razón con nosotros que somos de áreas? No los menos de primaria. Si es posible que nosotros hagamos un contrato jurídico, nosotros solo firmamos, para que nos manden a dar clases en primaria. Porque nosotros estamos capacitados para dar clases en primaria, porque tenemos una competencia. Yo he sido contratado en una ocasión y yo partí clases en primaria, siendo donde secretario de área. Nosotros queremos que el ministro nos nombre, que se deje de estar hablando tantas cosas que no tienen sentido, porque si él dice que hay 7000 clases, ¿por qué no nos nombra a nosotros? Si el ministro departamental dice que somos prioridad, ¿pero prioridad para qué? Él dice que se jubilaron, o sea, personas que estuvieron en servicio desde hace 30 o más años. Y hace 30 y más años no existía la mención de formación humana, de educación artística, de educación especial. Esas personas que estaban dando, esos maestros que estaban dando esas asignaturas, fueron graduados en las áreas que todos nosotros somos licenciados, en educación inicial, en educación primaria, en educación secundaria, con las menciones matemáticas, lengua española, naturales. O sea, las vacantes se abrieron, las condiciones se dieron para que nosotros fuéramos nombrados. Pero usted, ministro, ustedes, el Consejo Nacional de Educación, el viceministro de Acreditación, no quisieron aceptar esas condiciones. No se sabe, como dice el compañero, si es por no acreditar lo que el anterior ministro Fulcar había realizado, entonces eso es emocionalmente, eso no es legal. Están violando la ley que dice que nosotros debimos ser designados, inmediatamente se creará la vacante. La vacante se crearon y no fuimos asignados. Entonces ustedes son unos violadores de los reglamentos de este país. Igualmente de la Ley General de Educación 66 y 1.97, que dice que así se debió actuar, de acuerdo al reglamento del Estatuto del Docente. Acceso Sin Límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.